hola chicos como estan? aqui estamos con un nuevo video el dia de hoy vamos a hacer estajes a la antigua con las criaturas que habia antes vamos a ver, vamos a probar al lad tal vez esta armadura les recuerde que anteriormente fue mi primera armadura fue mi primera armadura de arraquia vamos a ver si podemos hacer el estajes, es mi máximo set no tengo nada refinado tengo piedra solo criaturas antiguas vamos a soltar aca vamos a sufrirla como los viejos tiempos claro que en los viejos tiempos no habia apuras alta nos acercamos un poco mas ahi esta bueno no bajo, no los puedo matar de uno lo que lo hace mas divertido vamos a ver por apena por apena vamos vamos ahi tenemos al iron golem esta que el canon o gordo esta empatada esta que el iron golem siempre resiste esta va a la gordo que para el iron golem vamos a darle su manazo y que para el iron golem para el iron golem ahi tienen me va a apurar antes el racking era chévere vamos vamos así lo hacemos en ese muchachos yo lo distraigo bomba Kano bien bien Kano casi buena vamos vamos todo vamos vamos pero no 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 soy Kano no falta si la hago en ese chicos si la hago en ese Kano Kano Torito Kano Kano vas a tirar bomba ah 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 se bajó en mi Kano ah en ese gente en ese como en los viejos tiempos vamos a probar haciendo otro estaje a ver si la si podemos hacerlo en ese Kano vamos a ver un estaje un poquito más difícil a ver a ver a ver a ver la segunda un poquito más difícil esta acá esta acá ya que es que esta aquí ha sido difícil lo único que vamos a hacer es las curas y nuestras crías y nada más vamos a ver cómo nos va se puede si se puede hacer en ese si se puede soltamos al Kano acá yo me encargo de las aéreas vamos wow 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 tengo que matar wow como joden gente joden estas crías wow explota también carles explota ya toma ya toma no guerra de golem creo que es oh correle muy bien vamos siguiente oleada ahí ahí está ahí está hay que más ah 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 toma gole Me congeló No, no ¿A quién me está congelando? No es la que me ha visto Creo que este La gente Está difícil Así como lo veo Está difícil No, no, no Vamos, vamos Muy bien Ya vamos Estas si mueren de una Ahí está Dos minutos Vamos a ver como nos va acá Qué bien se siente hacer estos estajes así Ahí está Así se hace Cuando vas a escribir No, pe... ¿Por qué es? Vamos, Kano 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 Voy a arriesgarme No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Me mataron Qué error Estuvo divertido Pero sí se puede hacer Sí se puede hacer Está Muy Muy divertido Bueno Con ustedes Hasta un próximo video No No